Roxana, muchas gracias. Y es que, ¿sabes qué? El día de hoy tenemos un invitado de lujo aquí en el programa. Es un gran actor que estará ofreciéndonos precisamente este talento que tiene en dos funciones aquí con nuestros amigos del SECUD. Él es Enrique. Arreola, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Oye, ¿desde el aeropuerto o ya tienes días aquí? No, ya llegamos desde ayer. Ayer ya tuvimos nuestro ensayo general y ya nos aclimatamos a Tijuana. Lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. No se enferma. Y sobre todo el cambio de horario. Es muy curioso. Tenemos dos horas de diferencia. Para nosotros, a las 10 que terminamos el ensayo, ya eran las 12, la 1. Y estábamos molidos, sí, pero está muy padre. Estamos muy contentos de estar aquí en Tijuana. El recibiento ha sido muy cálido. El SECUD es un lugar increíble para trabajar. Y pues estamos ya listos para dar nuestras funciones allá con nuestra obra de teatro. Oye, un lugar gigante. Una vez yo me perdí ahí, te lo juro. Andaba entre el cubo o en la bola, no supe dónde quedé. Es todo un laberinto, ¿verdad? Pero es increíble el lugar. Enrique, platícanos, por favor, sobre tu participación precisamente en Zut Zut. Zut Zut es una obra de Luis Valdés, el director y dramaturgo chicano. Fue a México hace cuatro años a dirigirnos la obra con la Compañía Nacional de Teatro. Yo soy parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro en México. Formamos la compañía, alrededor de 50 actores de distintas edades de todo el país. Y vino Luis Valdés a dirigir Zut Zut. Zut Zut es una obra increíble. Es una obra sobre el pachuquismo en Los Ángeles, en los años 40. Y lo que hace genialmente Luis Valdés es mezclar un drama, una historia, una gran historia de amor, de racismo, de discriminación. Mezclada con música, con baile, con sabor pachuco. Entonces, de verdad es una obra que la gente la disfruta mucho, se la pasa muy bien. Y estamos aquí listos para presentarla. ¿Qué papel tiene eso ahí? Yo tengo la fortuna de representar al pachuco mayor, ¿no? El gran pachuco que en su momento, en la película, quienes hayan tenido oportunidad de verla, Zut Zut, la representó Edward James Olmos. Y es un personaje de veras delicioso, icónico. Es esa mezcla entre la conciencia de la gente, el pachuco simpático, el pachuco que siempre está al acecho, pero que en realidad todo con un chasquido de dedos puede hacer que todo el mundo baile, que todo el mundo disfrute. Es mágico y la obra es mágica. Somos cerca de 20 actores en escena, ¿no? Perfecto. Qué bien, qué bien. Ahí vamos a estar presentes. Enrique, aparte de estar participando ahorita en esta obra de teatro, ¿tienes algún proyecto? Pues está ahorita en cartelera. Está todavía La dictadura perfecta dirigida por Luis Estrada, ¿no? Buenísima. Esta película verdaderamente que pone muchos dedos en la llaga. Y está también la tercera película de Fernando Emke que se llama Club Sandwich. Está ahorita también en cartelera en algunos cines. No sé si en todo el país, pero seguramente sería desplazando por algunos lugares. Y pues ya para el año que entra hay mucho teatro todavía y hay otras películas por filmar. Enrique, rápidamente, para La dictadura perfecta, ¿cómo es de que te llegaron? ¿Cómo te ofrecieron el papel y accediste después de leer el libreto? ¿Te enteraste de que se iba a tratar la película y dijiste voy lento? Pues fue muy halagador porque Luis Estrada me invitó directamente y me dijo, esta vez no te me escapas, ¿no? Ya has escapado a otra, iba a participar en El Infierno en su película anterior. Pero dijo, esta vez no te me escapas, aquí está el guión, léelo. Y dije, pues no hay de otra, hay que hacerlo, ¿no? Hay que tocar esos puntos que de repente pueden provocar ruido, pero que es parte de nuestra vida cotidiana. La realidad, ¿no? La realidad, así es. Qué barbado. Señores, con ustedes aquí estuvo Enrique Arriola, este actor que ustedes lo pueden ver en escena. Precisamente la función es hoy y mañana. Hoy y mañana a las 8 de la noche, la cita es a las 7 y media para que vayan llegando al teatro, pero la función empieza a las 8. Los boletos están en taquilla y pues los esperamos, de veras. Ganador del premio Ariel por Mejor Actor estará ahí y ustedes tienen la oportunidad de ver su trabajo. ¿Y qué creen? Vamos a tener nosotros la oportunidad de invitarnos porque tenemos algunos pases para que vayan a disfrutar de esta obra. A las primeras 5, a las primeras 5 personas que se comuniquen en este momento al 973-4826, pues bueno, van a disfrutar de este gran espectáculo con la presencia del señor actor Enrique Arriola. Y va a estar también el maestro Luis Valdés. O sea, que vengan, también va a estar ahí con nosotros, acompañándonos. De hecho, hay que aprovechar las 5 primeras llamadas, 973-4826. Enrique, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Éxito en estas funciones y ahí estaremos al pendiente. Un placer estar aquí. Gracias a todos. Nos vamos ahora contigo, Roxana, ¿qué nos tienes?